Música Hey muy buenas chavales que tal como estáis Y esta vez os traigo un nuevo mod menú Llamado Unity Para GTA V Online en PC Y os voy a enseñar Todo lo que trae y bueno pues la verdad es que Es un mod menú que a mi me gusta Muchísimo y ahora os voy a explicar Por que vale Bueno pues hace ya bastante tiempo encontré Este menú y Hablé con el creador y le estuve preguntando Oye pero tu menú es Indetectable pero bueno Además indetectable es bueno que te metes En una sesión pública online Con más jugadores y que no te banean Y bueno pues el me aseguro Que si y bueno pues yo lo probé Y he estado Una semana todos los días lo he estado probando Para asegurarme bien Al 100% de que no banean Y no me han baneado Así que eso es un dato bastante importante Eso si Deciros que es un mod menú De pago vale Y bueno tiene dos versiones La versión como más baja Que cuesta 10 euros Y la versión más carilla Que cuesta 20 euros vale Es algo que os quiero decir Sobre todo al principio del vídeo Porque bueno pues es algo bastante a tener en cuenta Que si lo queréis probar En GTA V Online De PC Pues bueno que os va a costar Un dinero Pero que al menos os vais a asegurar De que no os van a banear Al menos a mi no me han Baneado en el tiempo Que lo he estado probando No para hacer el vídeo Deciros que ha sacado como Una actualización por día Desde que lo llevo probando Vale O sea muy bestia Ha añadido un montón de cosas Ahora mismo está la 0.60 Os lo voy a enseñar ahí Unity y tal 0.60 Y el modo exclusivo Que es como el El menú más tocho Y bueno ¿Qué se diferencia entre el menú más bajo Y el menú exclusivo? Pues sinceramente No diferencia mucho vale O sea hay una cantidad Del doble de lo que cuesta el menú Vale Y bueno pues Lo que tiene de exclusivo Esta versión Es que tienes protección Contra modders Y puedes dar dinero a la gente Vale Eso es lo único Que tiene así de especial Y bueno pues La verdad es que es un mod menú Que está bastante bien Y algo que me sorprende muchísimo Es que cada vez Más creadores de mod menús Venden sus mod menús Por la plataforma de Discord Vale Que es como un chat así online Y demás Y bueno pues por ahí Muchos venden mod menús Y el proceso de compra Simplemente pues Le hablas por Discord Y ya pues Te lo vende Y te añada una base de datos Con un usuario y contraseña Y al entrar a GTA 5 line Con los archivos Pues Metes tu usuario Y contraseña Vale Y bueno pues ya puedes entrar online O jugar en el campaña Que también está bastante bien En el campaña Que otros menús Pues no funcionan en el campaña Y en este caso sí Y Luego pues eso Ya puedes entrar Algo que también me gusta muchísimo Y es que otros menús Te dan Eh problemas Con que si tienes que quitar El firewall Que si tienes que Hacer mil historias O meter mil archivos Dentro del GTA Y este pues Solo tienes que meter Dos archivos Vale Que es el menú Y otro archivo Que hay que modificar siempre Para instalar un buen menú Y ya está Vale Y bueno Os voy a enseñar Todo lo que trae Que ya os digo Que es la versión 0.60 Pero que cada muy poco Saca nuevas versiones Con cosas nuevas O arreglando cosas Que no funcionan bien Y demás Vale Así que tiene muy buena pinta Ahora mismo Tienen poquitas opciones Pero ya os digo Que poco a poco Va metiendo más opciones Y mola bastante Os voy a enseñar El wood mode Que funciona muy bien Vale O sea que No te mueres A explosiones Y demás El never wanted Luego pues invisible Fuera del radar Lo típico Vale Como veis Lo de fuera del radar Está bastante bien Y lo he probado Y la verdad es que Funciona muy bien Y el invisible Como veis Y demás Vale Luego también algo que añade En esta última versión Es el super salto Vale Que como veis Pues funciona Y está bastante bien Y bueno pues Diferentes Pues para volar Y demás Que bueno Pues está bastante chulo Luego pues tenemos aquí Animaciones Escenarios Y lo típico Y aquí no se que pone Los bones Y demás Luego también nos podemos Teletransportar A diferentes sitios Del mapa Vale Que como veis Pues está bastante bien Y bueno me diréis Y este menú Que tiene de especial Para que lo subas Al canal Sinceramente Última Bueno Últimamente Están baneando Con casi cualquier Menú En GTA V Online Y bueno pues Me ha sorprendido muchísimo Que lleve una semana Jugando Y que no me hayan Baneado Vale Es una de las cosas Pues que Me ha llamado Bastante la atención Porque últimamente Pues está maneando Muchísimo Y bueno pues Este monmenú Pues está bastante Completo Y como veis Pues incluso Tiene esto Que yo nunca lo he visto En ningún monmenú Vale Que puedas personalizar Incluso las armas Así de esta manera Vale Que bueno pues Está bastante bien Y se nota Que esto está Curradísimo Vale Y bueno pues Por ejemplo La pistola tal La puedes Meter accesorios Y demás Sin tener que ir Al Santos Custom Y por lo tanto Pues Que no te cueste El dinero Como veis ahí Pues podemos ver Un montón de cosas Información Y demás Que si me pongo el arma Pues debería de salir A ver Ah creo que no tengo el arma Así que A ver A ver Me la voy a dar Si me doy el arma Vale ya tengo el arma Y bueno pues me dice Que la tengo aquí Equipada Las puedes personalizar Como veis Me la acabo de personalizar Supresor Tal Especial No se que Como veis Se me va personalizando Y la verdad es que está Bastante Bastante bien No Es algo que nunca he visto En un monmenú Y que bueno Pues llama la atención Luego también pues Tenemos munición explosiva Como veis Para ponernos Munición explosiva Y munición infinita También Y bueno pues Diferentes cosillas más Que podemos ir Poniendo El tema del aimbot Que también Lo han añadido hace poco Que bueno pues supongo Que no funciona Porque no hay ningún jugador cerca Pero si estuviera cerca Seguramente lo mataría Vale Y bueno pues esto también Le ha mejorado muchísimo El tema del aimbot Que creo que lo metió En una versión anterior Y bueno pues en esta Lo ha mejorado un poquito Para que funcione mejor O sea Lo ha afinado Un poquito mejor ahí Y tal Y luego el tema de Players Que podemos hacerle a jugadores Vale Bueno enar players Por teletransportar Todos hacia ti Dar bolsas de dinero A todos Y luego pues Diferentes cosillas más Que bueno Que no son llamativas Luego a jugadores Que podemos hacer Pues hace que Se teletransporte Hacia ti Que bueno Me voy a poner invisible Para que lo veáis Y bueno pues Para que no me detecte Ni cosas raras Por ejemplo A este jugador Le teletransporto Hacia mi Como veis Es algo inmediato Puedo teletransportarme Hacia el jugador Como veis Me teletransporta Eh Puedes teletransportar Bueno El jugador se ha ido Se ha asustado Básicamente le va a dar dinero Ahora y todo Pero Se ha pirado Bueno Puedes hacer también Marcar un punto en el mapa Y le das aquí A teleport player To waypoint Y le teletransporta El punto que has marcado En el mapa Vale Me voy a poner lo de Que la policía no me siga Y bueno la verdad es que Está bastante bien Y eso pues mola Que pues por ejemplo Marques un punto en el mapa Y a dos o tres amigos Lo teletransportas Y bueno pues Estaba bastante chulo Luego también puedes ver Al jugador Como veis aquí Pues estamos viendo Al jugador Lo que está haciendo Que bueno pues Le están atropellando Por todos lados Y bueno Como veis también Se le puede dar dinero Como veis le estoy dando dinero Pero cual es el problema Que solo te da monedas O sea Solo te da bolsitas De un dólar Vale Yo creo que esto lo han hecho Para que no banen a nadie Vale Y me parece algo muy bueno Como veis Me voy a coger aquí Me voy a dar bolsitas de dinero Y solo me da bolsitas De un dólar Supongo que esto Se podrá modificar Vale O sea Supongo que se podrá modificar Por ejemplo En el recovery Pero no estoy 100% seguro A ver Si Si A ver Si pongo 50 Y me doy Bolsitas de dinero A ver Que pasará No Pues sigue dando Bolsitas de un dólar Y es básicamente eso Es para no Para que no banen a la gente Vale Dar un millón En bolsitas de un dólar Pues hostia Debe costar Bastante Vale Y luego pues Que más puedes hacer Pues Diferentes cosas Que bueno Pues no son nada llamativas Como congelarlo Encrashar el jugador Y darle armas Quitarle armas Lo típico Vale Y luego pues En el tema de vehículos Podemos Spawnear vehículos Como veis Pues hay un adder Y Lo podemos hacer Que cuando lo spawnees Spawne el coche Mejorado al máximo Con los colores Que tú quieras Que también se puede hacer Mejorar el coche al máximo Y Algo que me gusta muchísimo Es que mejoras el coche al máximo Pero no te cambia el color Vale Que siempre cuando mejoras Un coche al máximo Te está cambiando los colores Y eso pues Fastidia un poco Luego también Poner vehículo con good mode Y algo que también Me ha gustado muchísimo Es que el coche pueda volar Y le das a las teclas 3 7 Y 9 Y bueno pues puedes hacer Diferentes cosillas Y demás Y bueno también deciros que Cuando yo probé el menú No se podía usar el mando Vale Y al creador le dijo Oye Algo que estaría bastante bien Sobre todo para los suscriptores Que quieran comprar este menú Y que quieran probarlo Es que sea compatible Con el mando Porque en mi caso Yo lo pruebo con el mando Y es mucho más cómodo Que con teclado y ratón Y metí esta compatibilidad Así que simplemente Con arrancar el menú Ya puedes usarlo Con teclado Con mando Con lo que quieras Así que eso Pues está bastante bien ¿No? Luego también pues puedes hacer drift Y lo típico De la supervelocidad Con un botón Y demás Y la verdad es que está Bastante chulo Le faltan algunas cosillas De modificar al coche Pero bueno Supongo que con el tiempo Lo irá añadiendo Luego en el tema del recovery ¿Vale? Pues te puedes Incluso dar Dinero Bueno ahora mismo Me están explotando Y creo que es un modder Creo que es un modder Sí Vale Bueno pues ya estoy aquí De vuelta Y bueno Básicamente lo que ha pasado Es que el modder Pues al seguramente Ver mi nombre y demás Sería un hater Un hater Me ha craseado ¿Vale? El personaje No pasa absolutamente nada Os preguntaréis ¿Qué pasa cuando te crasean? Pues básicamente Se te jode el juego Y tienes que Volver a iniciar el juego Y es una putada ¿Vale? Os voy a explicar un poquito más Sobre el tema de craseo Cómo funciona Ya que estamos Y no tenía las protecciones puestas De por ejemplo El money Teleport Y demás Aunque contra el craseo Pues no hay ninguna protección Así que seguramente Me hubiera craseado Igualmente ¿Vale? Pero bueno Cómo funciona esta opción ¿Vale? Que tiene casi cualquier Mod menú En GTA V Online Que está aquí Crash Player ¿Vale? Y bueno pues tienes que reiniciar El juego Porque se te peta Y en el caso de que tengas Un ordenador malillo Se te peta el ordenador Y tienes que reiniciar El ordenador entero En mi caso Solo tengo que reiniciar El juego ¿Vale? Y básicamente lo que hace Esta opción Es que te le transporta A un sitio del mapa Y bueno pues O te spawnea Un montón de objetos De seguido O te empieza a hacer Un montón de animaciones El personaje Y pues se te peta ¿Vale? Si esto lo haces Por ejemplo Si estuviera el modder Que le da a Crash Player En el mismo coche Se le petaría A él también ¿Vale? Es un dato bastante importante Y bueno pues Últimamente Mucha gente pues Tocando los cojones En GTA V Online Craseando O explosiones Objetos Y cosas de esas Que bueno Que molestan muchísimo Y que recomiendo Que si tenéis un buen menú Y que veis a alguien Que está tocando los huevos Le das a Crash Player Y a ese que está ahí Craseando a la gente Y que no deje jugar Le Craseáis Y fuera ¿Vale? Y que se vaya a otra sesión Y que no moleste ¿Vale? Que últimamente Hay mucho pesado Y mucho tonto Que bueno Os voy a seguir enseñando Todo lo más Lo que trae ¿Vale? El tema de Recovery Por donde iba Es que bueno Aquí os podéis añadir Un dólar al banco Tal Como veis Me lo estoy añadiendo Y bueno pues No sé Sinceramente No te llama mucho la atención Pero lo puedes cambiar Y que bueno pues Te da 5 dólares 6 dólares Incluso puedes poner Millones ¿Vale? Que yo recomiendo Que esto no lo toquéis Porque os pueden maniar Y es bastante arriesgado ¿Vale? Y el tema de un local Pues también Te la juegas Y luego en mis ¿Qué puedes ver? Pues los FPS A los que vas El tiempo Y cambiar Pues las horas ¿Vale? Se pueden cambiar las horas Que básicamente No sé como Como se cambia No sé que botón le das Y no No funciona No sé por qué motivo Pues no va Incluso puedes cambiar La velocidad No Puedes ver El tiempo O sea La velocidad Del viento Que tampoco Me deja cambiar Ahora si me deja Y puedes ponerlo Incluso más A más velocidad Que va el viento La primera vez que veo eso ¿Qué narices? A ver Puedes ponerle más A veces como que Se crasea un poco Pero bueno Como que no va bien Y luego también Puedes cambiar los colores Del menú Y bueno Os dejaré el link De la compra En la descripción Por si a alguien le interesa Ya os digo Que traeré también Menús gratuitos Como el subversion Que también os lo dejaré Actualizado en la descripción Que también Muchísimos de vosotros Lo utiliza Y es totalmente gratuito Incluso es más completo Que este ¿Vale? Pero no sé Si es más seguro O no es más seguro Porque hace bastante tiempo Que no lo utilizo Pero bueno Os dejaré el link En la descripción Por si a alguien le interesa Probarlo Y tal Eso Espero que os haya gustado Muchísimo Que reventéis el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Camino Motz Bienvenidos al canal Este es un lugar Donde todo se puede hackear Podrás tener un taxi Volador de goles rosa Poseerán más hackeadas Muy poderosas Entra, date prisa No existe la arrogancia Cada vídeo está hecho Con mucha constancia Aquí los ovnis Apos...